Fue amenazado Leonardo Saravia, líder social en Barranca Bermeja, quien actualmente es el presidente de ASO Juntas. Las amenazas las conoció este líder por un video que se atribuye en delincuentes que dicen ser autodefensas gaitanistas de Colombia. Atemorizado, Leonardo Saravia asegura que su única labor ha sido ejercer su tarea como líder social. En este momento, yo le digo a las autoridades y hago responsable a las autoridades por hacer caso mismo a esta situación que se está viviendo en Barranca Bermeja. ¿Y qué le dice usted a las personas que lo amenazan? Que yo no tengo nada que ver con este tema, con este conflicto armado de que se está viviendo en Barranca Bermeja. Dice sentir temor y sentirse desprotegido ante esta situación. ¿Y está protegido? ¿Se siente protegido? Un poquito abandonado de la etapa. Sí, sí. Leonardo Saravia, en su entrevista a Enlace Radio 6AM, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus colegas líderes sociales en la ciudad. En medio de su temor, Leonardo Saravia, presidente de Asojuntas, espera contar con la protección para él y para su familia por parte de las autoridades y lamenta que su labor de trabajo por la comunidad se vea involucrada en esta situación que hoy lo hace sentir vulnerable.